Sin duda alguna cada capítulo de Bleach nos trae novedades y este no es la excepción bienvenidos al nuevo capítulo de Bleach donde vamos a analizar la batalla de Gisel Jewel contra Mayuri Kurutsuchi una batalla que ya ha tenido su comienzo en el anterior capítulo y que yo voy retrasado sinceramente en cuanto a subir el vídeo pero no importa ya todo el mundo sabe que está por acabar Bleach y voy a apresurarme lo más que pueda en terminarlo pronto para estar al día con lo que vienen siendo los últimos capítulos de Bleach bien bien comenzamos entonces para hacerlo rápido nos habíamos quedado en que el capitán Mayuri había resucitado a los Arrancar estos grupos de privaron espada que antes eran sirvientes de Aizen en cuando estaban vivos y bueno ellos despertaron y querían bueno enfrentarse a sus antiguos adversarios uno con Ichigo otro con Urio y bueno él también estaba Lupi y también estaba Charlotte resulta que los privaron espada derrotaron con mucha facilidad a los zombies esto no presentó ningún problema para el capitán Mayuri porque era él el que los estaba manejando a los privaron espada porque son sus zombies y bueno Yissel estaba en clara desventaja de pronto Yissel llama a su as bajo la manga si se puede decir así y es el capitán Hitsuraya Toshiro que había sido su zombificado antes de morir por la sangre de Yissel esta le explica al capitán cuando el capitán comienza a batallar contra Toshiro Hitsuraya y esta es una batalla que ha pasado desapercibida a lo largo de los años pero es una batalla muy interesante y muy buena es una de las mejores en mi opinión una de las mejores de Bleach porque el capitán Mayuri ya sabía con anticipación que es lo que tenía que hacer al enfrentar a Toshiro Hitsuraya y así lo hizo bueno enfocándonos a lo que viene siendo la batalla de Toshiro contra Mayuri este le había puesto unas drogas sin que este capitán zombificado se diera cuenta por eso es que cada vez que lo mataba Toshiro a Mayuri esto volvía al punto de inicio donde tenía que volver a matarlo y tenía que volver a escuchar todo el discurso que Mayuri le daba a Toshiro a Toshiro lo mató un par de veces y a la tercera ya comenzó a reaccionar la reacción de Toshiro es un poco más lenta en el manga es más o menos a la intentona número 9 o al intento número 8 donde ya se da cuenta el personaje que está siendo afectado por los síntomas o por las drogas que Mayuri en algún momento le había puesto sin que él se diera cuenta esto lo recortan en el anime y es bueno que lo recorten porque no se va a pasar nueve bucles de los cuales hice totalmente el mismo diálogo Mayuri y Toshiro ataca y mata a Mayuri esto se recortó solamente en tres bucles de los cuales Mayuri explica con más detalle cómo es que logró ponerle la droga a Toshiro y cómo es que éste ha logrado tomar conciencia tras el tercer bucle donde lo mata donde supuestamente mata a Mayuri esto deja inmóvil a Toshiro que por 30 segundos a 40 no puede ser absolutamente nada y aquí aprovecha Mayuri para terminar de inyectarle el antídoto del cual dejaría a Toshiro como era antes sin embargo Gisel había también zombificado a Kensei Muguruma, Ryuru Toyibashi y a Matsumoto Rangiku estos tres zombies van a ser los encargados de pelear con Mayuri sin embargo Mayuri ya tenía previsto que esto iba a pasar por eso es que llamó a los privaron espada para que se ocupen de los ex capitanes y tenientes que ahora estaban zombies y así es como Lupi se enfrentaba a Matsumoto Siruchi se enfrenta a Kensei y... oh, Siruchi se enfrenta a Ryu, disculpa y Kensei se enfrenta a Dordog Byaku ya estaba peleando contra tres Quincy Candice Katnip, Robert Nakutrone y también Ganana Nakayop estos tres son derrotados con suma facilidad sin embargo, se nos hallaron escenas nuevas en las que sobre todo se puede ver a Robert Nakutrone activar su Ball Standing y atacar con toda velocidad a Byakuya Byakuya derrota con mucha facilidad a Candice y a Nananana y con Robert activa su Bankai y lo cual me parece acertado porque es un personaje Robert de la primera generación de Quincy del cual estaba él confiado en que iba a ser elevado para... o llamado para ir a pelear a la Guardia Real lo cual no fue así, con la Guardia Real al Palacio del Rey Espiritual lo cual no fue así sin embargo aquí se logra ver a un Robert Nakutrone un poco más dinámico que en el manga solamente lo vimos en la batalla contra Kyoraku Shinsui el capitán general actualmente pero después no se le vio más bueno, resulta que Byakuya le ganó ganó la batalla contra tres Quincy y Lil Toto y Melinas que eran las otras chicas grupos de Bambis estaban observando iban a entrar a batallar hasta que entra Pepe Pepe o Alcábrada un gordito negrito bien peculiar bien interesante el personaje y resulta que este Quincy tiene el poder de controlar a través de su amor porque ese es el poder que tiene puede controlar todo lo que tenga alma todo lo que tenga espíritu y los Inigamis también los Zanbactós y todo lo que tenga alma él lo puede controlar él explica sobre su poder cuando se presenta controla al Teniente Shuhei Sagi para que ataque a Byakuya sin embargo Byakuya con suma facilidad derrota a Sagi pero se descuida y deja que Pepe ataque a su Zanbactós y como ya sabemos todas las Zanbactós tienen almas entonces la Zanbactós comienza a batallar contra Byakuya mientras que Byakuya ya se da cuenta de lo que sucedió y la tira para el otro lado esto ocurre en el manga ahora sí aquí en este capítulo no se han saltado ninguna escena ha sido uno de los capítulos en los que han respetado todos los escenas y todos los diálogos tal vez muy pocos escenas eliminadas sinceramente sin embargo sí ha sido un capítulo bueno pero no tanto como los anteriores no bueno resulta que aparece Mayuri para salvar a Byakuya que también estaba en un predicamento porque había perdido un impacto y a través de Tensei la marioneta de Mayuri comienza a darte golpes a Pepe hasta que lo manda a rodar a una torre gigante y lo destroza y ahí es cuando podemos ver a Giselle que se están escobullendo ahí entre los escombros y Mayuri le explica que con sus antídotos los zombies de Gigi dejan de ser los zombies de él para ser los de Mayuri y así es como Mayuri derrota al Kunis y Giselle llevo él lo cual a él lo dejaron nadado porque pensaban que sus Kunis eran indestructibles o que por lo menos iban a darle un poco más de tiempo a escaparse hay que ver que tampoco Giselle es un Kunis que arriesga a su pellejo sino que le gusta que otros peleen por él por eso es que zombifica ese es su poder de zombificar pero descuiden que Giselle no ha muerto hay mucho fandom que le hace bastante cosas raras allí se sabiendo como es pero bueno ya hay cosas raritas en el mundo de Bleach también hay no? no muere ya vamos a aplicar después el porque no muere uno de sus poderes es recobrar la vida a través de cadáveres energía de otros cadáveres o se los come o absorbe su energía vital lo que le queda es por eso que no muere pero el que si va a morir va a ser Pepe porque al recibir todos los golpes de Kensei porque Pepe intenta su técnica de amor a Kensei sin embargo Mayer le vuelve a explicar que los zombies de él son no conocen el amor no conocen los sentimientos y ahí es cuando Kensei le da un montón de golpes otra vez van a caer a Pepe y lo manda a volar de nuevo Pepe se enfurece dice que lo va a destruir a matar y ya casi acabando el capítulo aparece Lil Toto que busca venganza ya que en escenas anteriores Pepe había aparecido y había controlado a Meninas que era una Quincy que única le gustaba a Pepe por como es como se comporta su poder ella prefirió no llamarlo yo mismo le dijo a Lil Toto que prefiere que ellas dos combatan contra Viyakuya que llamara Pepe sin embargo Pepe apareció y tomó el control de Meninas e hizo que pelee contra su compañera Lil Toto al igual que en el manga no se dio la pelea entre Lil Toto y Meninas sin embargo deja entrever que Lil Toto tuvo algunas complicaciones para derrotar a Meninas pero la derrotó y en el capítulo que va a seguir en que Lil Toto se venga destruyendo comiéndose a Pepe y siendo derrotado por Lil Toto Lamper la Quincy B la letra G de Plutón bueno un buen capitulo que les puedo decir de hecho estoy un poco atrasado ya hace 2 semanas se ha subido pero bueno esto es así yo eventualmente puedo trabajar cuando puedo estar al día sin embargo yo voy a tratar de hacer todo lo posible para subir los resumios a tiempo espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto aquí